Hola, ¿qué tal? Los invitamos al tercer coloquio de investigadores de Lucha Libre. Este jueves 20 de septiembre a las 11 horas en el auditorio Pablo González Casanova. Tendremos una plática con expertos sobre lucha libre e inmigración. Hablaremos de la lucha libre como patrimonio cultural de la Ciudad de México y tendremos invitados especiales como las luchadoras Lady Apache, Rosy Moreno y Pagano. Entonces, los esperamos, no falten. Sí, este es un recorrido importante que se hizo hace ya dos años, en 2016. Se declara el Día del Luchador el 21 de septiembre. Ahí no significó mucho más que lo memorial, ¿no? De reconocer a la lucha libre como algo importante. Pero ya la acción concreta se da a partir de esta declaratoria de patrimonio cultural de la Ciudad de México, que se realizó apenas hace un par de meses, donde ya en concreto se pueden tomar acciones con la lucha libre como patrimonio cultural. Es decir, dar algún tipo de política, quizá fomentar la creación de un museo, enfocarla más en cuestiones de turismo. En fin, para esta declaratoria se va a crear una comisión de expertos en lucha libre que van a tratar de tomar decisiones sobre lo que ahí se va a tratar. En este caso, uno de los participantes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Lucio Lara, va a venir este día para explicarnos bien cómo se dio este proceso y, bueno, entender que la lucha libre se hace, revaloriza como un sentido cultural de la Ciudad de México. La lucha libre se vive en muchos medios, se vive en muchas situaciones, condiciones sociales, pero en las arenas es la parte más importante, más rica. Tienen que ir, comerse una torta, un refresco, una cerveza, gritar mucho, lucha terapia, lo que le llamamos, y pues disfrutar, porque eso solo se ve aquí en México. Se copia la lucha, se intentan muchas cosas, pero la única lucha libre es la mexicana. Los invitamos al Conloquio de Lucha Libre, no falten este 20 de septiembre, ahí los esperamos. Conloquio de Lucha Libre